Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor Ovejas, ya en tiempo de espera, esperando, esperando Señor tu venida. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre este Evangelio ya de Adviento, pero también vamos a contar, a narrar nuestra experiencia en medio de esa multitud del paso por mi familia y a seguir escuchando también las profundas y significativas palabras que ha tenido nuestro arzobispo en medio de la celebración en un paso por mi familia. Por eso tenemos mucho para ti en este tu programa Pastores con Olor Ovejas. Gracias por su sintonía y gracias por estar ahí en este espacio, tu programa Pastores con Olor Ovejas. Y ya notamos en este primer programa de este mes de diciembre algo diferente, que es que está la corona de Adviento, esa corona de Adviento donde se ha encendido la primera luz, haciendo entender que estamos en la primera semana de este tiempo de venida de Adviento del Señor. Y esos ramos hacen una alusión a la naturaleza, que la naturaleza en nuestro mundo, igualmente ese círculo, haciendo alusión también a los tiempos que inician, giran en forma circular. Por eso la corona de Adviento se bendice, en este domingo se ha bendecido y se bendice en las diferentes parroquias. Ojalá también en los hogares puedan haber coronas de Adviento. Y aprovecho la oportunidad ya de entrada, de entrada, en los hogares cristianos, hay también Belén, Nacimiento, Pesebre, en los hogares cristianos. Si son paganos, pongan lo que quieran, pero nosotros, en los hombres y mujeres de fe, en las casas nuestras, tiene que estar ese nacimiento ahí luciente para este tiempo de Navidad. Nuestro obispo y nuestros pastores están en diferentes actividades. Por eso hoy nos acompaña nuestro querido diácono, parte de esta familia de Televira, el diácono Julián Agüero. Julián, ¿cómo te está? Muy bien, padre. Feliz de estar aquí en este programa. Estaba yo diciendo, Julián, qué bueno que está aquí, y qué bien que viniste con ese trajecito así, caribeño y tropical. Así es, hay que ser medio pintoresco, padre. No es verdad que sí. Vamos entonces a leer este evangelio del primer domingo de Adviento. Lectura del evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen entonces, pues, no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a vosotros, lo digo a todos. Velen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso el evangelio de este domingo, y al mismo tiempo profundo que nos llama a estar vigilante, en vela, atento, como el atalaya cuando se sube encima de la montaña, y comienza a mirar todo alrededor, para que no venga el enemigo, y entre y acabe con toda la comarca y con todo el pueblo. Vigilante para que no venga tampoco el enemigo, el maligno, y acabe y entre con todo y haga estrado. Hay que velar en nuestro interior, velar para no decir palabras malas y desedificantes, velar para no dejarte contaminar por los ojos, velar para no dejarte contaminar los oídos, con ese ruido, sobre todo el ruido, cuando vas con contenido de antivalores. Velen. El adviento es tiempo de esperanza, por otro lado. Es tiempo de esperanza responsable y vigilante, dice. El adviento es realmente un tiempo favorable y oportuno. Es el Mesías magnífico que viene. Por eso hay que preparar. No siempre tenemos que estar, no siempre el ser humano se prepara, pero en este tiempo tenemos que estar más vigilante, orante y preparado para la llegada del Señor, la venida gloriosa de nuestro Dios. Pues, esta lectura, como van a ir en cada semana, realmente siempre trae un mensaje que va a guiar, que va a llenar, que va a conducir a las personas para poderse adentrar a este tiempo maravilloso, que es el tiempo de adviento, un tiempo de reflexión, que es un tiempo de armonizar la vida interior frente al Señor, que va a nacer, que vamos a celebrar, para conmemorar su nacimiento, pero ese nacimiento es para que se haga vida también en nosotros. Y entonces, esta lectura, pues, nos ayuda a cómo preparar el corazón para que sea ese pesebre donde el Señor va a nacer. Claro que sí, diácono, Isabel, aparte de eso, que el primer pesebre lo hizo San Francisco de Asís, en Grello, un pueblito de Italia, y que hoy es un pueblito muy visitado, de mucho turismo, porque la gente va allá para conocer el primer pesebre, para ver dónde nacen los pesebres. Y este estar en vela, este estar vigilante, el Señor incluso lo presenta, es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa, y vio a cada uno, según su tarea, le dejó a cada uno, cargando al portero que velara. Y cuando regresó, claro, lo bueno es que cuando regresa, lo encuentre despierto, lo encuentre vigilante, no dormido, por eso no te duerma en la fe, no deje de participar, no abandone la iglesia, no abandone la oración personal, la oración comunitaria, no abandone tampoco esa oración familiar, es importante rescatarla, y a veces también es importante iniciarla, si no está la costumbre, y este tiempo de aviento es una bendición para todos nosotros, por eso participa en aviento, en las distintas celebraciones, que tiene nuestra iglesia, y muchos retiros por todos los lados también. Y eso es una manera, padre, de crecer, de fortalecernos en el Señor, porque cuando nosotros vivimos el aviento desde el corazón, la manifestación de Dios no se hace esperar, y se hace encuentro, se hace uno con nosotros, pero si estamos, como te decía, dormidos, como esa es la lectura de hoy, no dormimos en la fe, nos da lo mismo todas las cosas, somos indiferentes ante los demás, caminamos de espaldas a las cosas de Dios, entonces, ¿de qué manera Dios nos puede ayudar en la oración? ¿De qué manera Dios puede hacer cambio en nuestras vidas si nosotros estamos dormidos? Claro, aviento es para retornar al Señor, aviento es para estar con el Señor, aviento es para volver a Cristo, para volver a la oración, es cierto que muchas veces, uno se va alejando, se va alejando, se va durmiendo, no está rezando al lado de la oración de las vísperas, las completas, se ha olvidado del Santo Rosario, se ha olvidado de participar, entonces el Señor dice, atento, vengan, hay que recuperar la oración y hay que comenzar a orar, y oración desde el corazón, como dice el diácono. Y son reglas de oro, Padre, que nos dice el Señor, porque son formas para que nosotros nos mantengamos vivos ante los ojos del Señor, porque muchos andan caminando y son muertos en vida, pero Dios quiere que nosotros veamos los detalles para que nuestras vidas y nuestra relación con Él sean siempre renovadas a través de velar, de la oración, de la comunión, señores, el comulgar a Cristo Jesús, señores, en Eucaristía, es un gran regalo, un manjar de vida, donde Él se hace uno con nosotros, y es una manera de estar despierto, y poder hacer las cosas de acuerdo al plan del amor de Dios, eso es uno de los maravillosos de esta vida, estar en este tiempo de Adviento, y los demás tiempos que vendrán, pero este tiempo que nos toca, un tiempo para nosotros comenzar a dar con paso firme, la transformación es verdadera, para seguir a un Cristo vivo desde el corazón. Es insistente el Evangelio de hoy, que nos llama a velar, a vigilar, velen, no sabemos del día ni la hora, velen, velate y vigilate, no nos resulta cómodo que nos despiden, y nos inviten a velar, y es importante que en este tiempo, nosotros podamos velar realmente, cada Adviento es diferente, cada Adviento tiene su gracia, a cada tiempo de Adviento, venire, llegare, ¿quién es que llega? Jesucristo, ¿quién es que viene? El Salvador, por eso no viene uno más, sino realmente el sentido, de nuestra existencia, Cristo Jesús, el Verbo, encarnado, el esperado por todos los meses, todos los profetas, el esperado, el anhelado, ese es el que viene, y nosotros nos alegramos, en cada acontecimiento de la vida, sobre todo en este tiempo de Adviento. Y una cosa, un detalle maravilloso también, Padre, que este Evangelio de San Marcos, fíjense que se refiere, no específicamente a un grupito, sino a todos, Él le manda el mensaje a toda la humanidad, para que nadie tenga excusa de decir, ah, a mí no me hablaron de Jesús, o yo no conozco de Jesús. Cuando dice, lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, es decir, que a toda la humanidad, si abre su corazón, y entrega su corazón a Cristo, pues vas a caminar con paso firme, de lo contrario, su vida va a ser, caída tras caída, y con un corazón sumamente apagado, claro que sí, dice, vigilar significa estar atento, salir al encuentro del Señor, que quiere entrar en tu corazón, este año más que nunca, más que el año pasado, en nuestra existencia, para darle sentido total, y salvación al hombre. También el profeta Isaías, nos ha presentado a Dios, como Dios fiel, nuestro Padre, y Redentor, que sale al encuentro, del hombre del Señor, que lo necesita. Y eso es lo más importante, diácono, que podamos nosotros prepararnos. Y hay un detalle, Padre, también, que dice, que no sabemos, en qué momento el Señor llegará, el que nos va a pedir cuenta a nosotros, dice que puede ser al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, realmente, en todo tiempo, y en todo momento, tenemos que estar, con esa relación maravillosa con Dios, para seguir adelante, en este caminar firme, sin mirar atrás. Y con ese hermoso mensaje, de la venida, del estar preparado, de ir al encuentro, vamos a una breve pausa, y después retornamos, con todos ustedes. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, en este espacio, pastores, con olor, ovejas. Señor, el domingo pasado, hemos tenido una experiencia, maravillosa, de fe, y de manifestación, y de testimonio. Eso fue, en el malecón, con la caminata, un paso por mi familia. Diácono, me dio tanta alegría, ver, no solamente el paso por mi familia de Santo Domingo que ya fue una maravilla pero también ver el de Santiago el paso por mi familia, también ver el de Baragón, el de Higüey el de San Francisco el de también San Juan de la Maguana igualmente el de Mao igualmente el de La Vega ay que no sé que es La Vega no son celosos también el paso por mi familia de cada una de las diócesis y que fue tan multitudinario una bendición tan grande ver tantas familias, los niños los adolescentes los adultos caminando por los valores y esa fue una caminata maravillosa padre, donde todo el mundo estuvo ahí presente activo, con la familia, caminando dando un paso, como dice, un paso por la familia mostrándole al mundo nuestro país y al mundo, los valores que nosotros vivimos como familia de acuerdo a ese plan a ese plan maravilloso de Dios ahí estaba yo, mire Diácono ahí está en la pantalla te ve, adelante ahí estaba yo caminando junto al arzobispo Monseñor Francisco Soria Lorenzo Vargas y otros obispos que estaban ahí igualmente los sacerdotes ahí está pero mira donde yo aparezco entonces eso fue el paso por mi familia una manifestación de alegría un calor humano y también un calor físico oye porque no fue un paso que dimos fueron muchos muchos me dice me dice un amigo mío que iba al lado padre yo estoy como medio viejo yo estoy sintiendo la caminata oye pero si entonces mira mira como está eso fue interminable oye que maravilla de verdad un paso por mi familia hay que felicitar a la vicaría episcopal de pastoral y vida hay que felicitar también a todo ese trabajo los multimedia vida vida FM radio ABC tele vida mira ahí están los niños antes de salir igualmente ahí están los niños de Chichiguita pero también hubo otros ministerios que cantó que animó ya eso es la celebración allá cuando estuvimos en el parque Eugenio María de Hostos tantos hermanos trabajando también hay que felicitar a cada una de las parroquias que apoyó que animó que participó en ese paso por mi familia hay algunos que también ni fueron es lamentable eso porque siempre se quedan pero se perdieron esa de participar de esa manifestación de amor de cariño ahí estaban leyendo lo que es un documento para que el gobierno preste atención más a la familia y también que la familia la componen un hombre una mujer el matrimonio los hijos y también escuchamos más adelante vamos a escuchar nuestro arzobispo hablando tan claro y tan preciso en medio de la homilía por eso un paso por mi familia fue extraordinario gracias a cada uno de los movimientos que han participado las comunidades los carismas los grupos gracias a cada uno de ellos también que trabajo tan admirable los diferentes grupos nada más decían estamos presentes estamos presentes estamos efectivamente presentes no quiero mencionar ninguno porque después se me queda alguno pero gracias de corazón a todos esos movimientos que han preparado y han participado del paso por mi familia igualmente a esas pastorales ahí estaban las diferentes pastorales también participando del paso por mi familia fue un momento de alegría el haber salido también caminar caminar recuerdo yo también el helicóptero que nos seguía de la fuerza aérea dominicana gracias al general febrillé también que presta ese helicóptero para que también ellos hicieron el paso por mi familia y después cuando llegamos al parque Eugenio María de Hostos que yo pensaba que no había nadie y ya estaba eso casi lleno el parque entonces una manifestación contundente una manifestación un río humano lo decía el compañero Peña ese mar humano pero no nos vamos a meter en política porque pues malinterpreta la gente pero ese mar humano de esa de esa caminata que venía que venían cantando que venían escuchando música la banda de música también la banda de música del ejército también los bomberos y cada uno de ellos gracias de corazón padre usted mira la panorámica del mar y lo compara con la panorámica de la cantidad de personas era como si hubiera una competencia entre todas las personas que estaban caminando en ese paso por mi familia con respecto al mar es algo como una comparación extraordinaria hermosa ver cuánta gente desde comienzo hasta el final la cantidad de personas que se dieron cita a esa caminata para mostrarle al mundo lo que es vivir en familia vivir en valores vivir en pareja eso es una es un valor extraordinario ahí está mire el diálogo que hermoso bañado por el mar caribe con todas esas palmeras hermosas propias de nuestro país de este trópico también ha participado Monseñor Benito Ángeles también Monseñor Raúl Berzosa gracias también a los diferentes sacerdotes que se dieron cita que estaban presentes ahí apoyando la familia los valores apoyando también la vida porque apoyar a la familia es apoyar la vida y hay que ver también con otro momento también que fue muy significativo muy significativo muy hermoso es cuando en la plena liturgia la participación de los niños cantando un coro que cantó hermoso una liturgia profunda una liturgia de oración una liturgia solemne igualmente también la gran cantidad de familias que participó en la liturgia la primera lectura una familia el salmo otra familia la segunda lectura otra familia y así sucesivamente diácono toda una actividad hermosa profunda pero vuelvo y repito igualmente las celebraciones que se dieron en cada una de nuestras diócesis porque es un toque de queda en todas nuestras diócesis el paso por mi familia claro tenemos tanto amor a la familia y resaltamos la familia porque Televide es el canal de la familia Televide es el canal de la familia entonces cuando hablamos de familia y el Papa Juan Pablo II ha hablado también bien de la familia escuela de valores ya lo dijo también el arzobispo aquí la familia es una escuela de valores la familia donde se forjan los hijos con buenos principios buenos morales y principios morales y cristianos la familia es la célula central de la sociedad de manera que cuando tenemos buena familia tenemos buena sociedad y muchos hermanos también estable hay que trabajar por la familia hay que luchar por la familia y hay que procurar que la familia esté cada vez más unida y estable y un detalle maravilloso que Dios no se queda atrás cada una de esas familias no se fueron vacías a su casa se fueron con una bendición especial de Dios para ellos y para los para los sucesores de ellos para sus herederos porque Dios bendijo grandemente ese amor de esa entrega de estar allí para mostrarle al mundo cristianamente que Jesús está vivo y que ellos caminan en familia porque Jesús está en medio de sus corazones y eso es lo más importante por eso sabiendo que nuestras familias hay que cuidarla sabiendo que fue una manifestación para todo el país del paso por mi familia sabiendo que la pastoral y la iglesia está activa y es dinámica entonces sabiendo todo eso vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su espacio pastores con olor a ovejas gracias Gracias, gracias por estar en sintonía, por estar ahí disfrutando de pastores con olor a ovejas. Estamos en este tiempo de adviento, hablando de adviento, pero hay que recordar, señores, hay que recordar lo que fue ese paso por mi familia la semana pasada. Por eso yo que nosotros como equipo aquí de contenido de producción, hemos pedido que se vuelva a escuchar esas palabras de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, hablándole a las familias y en el Parque Eugenio María de Hostos, en la solemne Eucaristía que clausuró el paso por mi familia. Señor director, vamos arriba. Muy queridos hermanos y hermanas, queridos sacerdotes, queridos diáconos, queridas religiosas, religiosos, y a todo el pueblo de Dios que camina en esta arquidiócesis. Queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de los medios, hoy nos congregamos aquí para proclamar una vez más a Cristo, Rey del Universo, para proclamar que Cristo es el centro de la familia. Nos reunimos aquí para alabar al Señor, para darle gracias por la fe, por los valores de la familia y por la familia. La imagen que se nos presenta en la liturgia de hoy, de esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo, la imagen del pastor. En la primera lectura, el pastor que cuida de las ovejas. que se entrega a las ovejas. Y esta imagen del pastor la aplicamos a la familia. Los padres de familia, las madres de familia, tienen en Jesucristo un modelo para cuidar a la familia. Tienen en Jesucristo el modelo de pastor que cuida y se entrega a la familia. a la humanidad. Esa familia que compone la sociedad. La sociedad entera se compone de familias. Y sin familia no hay sociedad. Y lo que sea la familia, eso va a ser la sociedad. Por eso tenemos que cuidar la familia. Tenemos que apoyar la familia. En la República Dominicana se ha determinado que esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo, se tenga este paso por la familia. Esta celebración de familia. Y queremos proclamar en este sentido que creemos en la familia, que creemos en el matrimonio. Esta concentración de la familia en este día pretende hacer una profesión de fe. Queremos profesar nuestra fe en la familia. Queremos reafirmar nuestra fe en el matrimonio. Creemos en el matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Creemos en el matrimonio. Esta concentración de la familia en este día pretende profesar nuestra fe en la familia, que es escuela. La familia es la primera escuela. Escuela de valores. Todos nosotros estamos ahora con nuestra mirada puesta en el valor de la honestidad. Nosotros creemos que en la familia se forma es un deber formar en ese valor de la honestidad. La familia como escuela de valores humanos y cristianos. En la medida en que se cultiven estos valores humanos y cristianos en la familia, así estaremos construyendo una sociedad mejor, una sociedad sana. y no podemos dejar de lado esa tarea de cultivar los valores humanos y cristianos en la familia. Por eso damos muchas gracias a Dios por esta concentración, por este encuentro fraterno, por este encuentro de fe. Y le animamos a todas las familias a que se esfuercen cada vez más por cultivar esos valores humanos y cristianos. El valor de la honestidad es uno de ellos. Pero también el valor del trabajo, el valor del respeto a las personas, el valor de la verdad, debe cultivarse con hechos, con hechos, no solamente con palabras. Cuando en la familia se le dice a los hijos, si vienen buscándome, el cobrador o quien sea, dile que no estoy, pero está, ya se le está enseñando a mentir, se le está enseñando a mentir a los niños. El valor de la verdad se enseña sobre todo con hechos y con palabras, el valor de la verdad. Pues, cultivemos esos valores en la familia para que tengamos familias cristianas, familias buenas, familias que construyan el reino de Dios aquí entre nosotros. Damos gracias a Dios por la familia y damos gracias por este encuentro de hermanos. Ave María Purísima. Y también en esta parte, Padre, en ese manifiesto, la iglesia expresa lo que es el mensaje a la familia para que la familia, para que, cómo la familia debe vivir, cómo la manera, la familia debe conducirse. Es un llamado para que puedan caminar más sólidamente en ese paso de familia por la vida. Y qué bueno que esa familia leyó el manifiesto para que el gobierno pueda entender realmente los reclamos de nuestras familias que pasan necesidades, que pasan situaciones. Queremos familias unidas, queremos familias integradas, queremos familias santas, queremos una nación donde la familia ocupe un lugar preponderante. Vamos a ver ese manifiesto que se ha leído también en el paso por mi familia. Arquidiócesis de Santo Domingo, Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida, Manifiesto de la Familia, un paso por mi familia, 26 de noviembre de 2023. Hoy celebramos la dodecima edición de la caminata Un paso por mi familia 2023. En ella, las familias de la Alquidiócesis de Santo Domingo, queremos hacer constar la importancia de la familia fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer. Reconocemos que la familia es la célula primera y vital de la sociedad. El Estado y la sociedad han de reconocer la familia, por lo que el gobierno ha de adoptar adecuadas políticas para el bienestar del matrimonio y la familia. El artículo 55 de nuestra Constitución Dominicana sostiene que la familia fundada en la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer ha de ser promovida y protegida por el Estado. Que ya que el bien de la familia es inalienable e invalcanzable de conformidad con la ley, por lo que el gobierno debe garantizar el bienestar y la estabilidad familiar mediante acciones y políticas que favorezcan para su subsistencia y crecimiento. En la actualidad la familia se encuentra en medio de un mundo cambiado y cambiante que obliga a la iglesia a estar atenta a las transformaciones que se producen y que amenazan la estabilidad del matrimonio y la familia como bien preciado de Dios. Hoy como iglesia estamos vigilantes para defender la familia como bien preciado de Dios y el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer porque a pesar de los cambios el mundo espera y necesita el testimonio de la familia cristiana que contrarresta la violencia intrafamiliar que se da en el seno de algunos hogares. Una verdadera familia cuida ama y respeta la vida desde su concepción en el vientre materno hasta la muerte natural. La familia educa la efectividad y la sexualidad de los miembros de modo integral y de acuerdo al plan de Dios rechazando de plano la ideología de género que se le quiere imponer y haciendo uso de nuestro derecho constitucional de ser los responsables de la educación de nuestros hijos menores. Artículo 63 de la Constitución Dominicana. Nuestra Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida hace un llamado al gobierno a la responsabilidad social y a toda persona de buena voluntad para que reconozcan la familia apoyándola y buscando su estabilidad para que podamos gozar de una sociedad sana. Pues del bienestar del matrimonio y de la familia depende el bienestar de toda la sociedad. Por todo esto afirmamos que la familia debe ser la gran protectora y protagonista de las políticas públicas del Estado. De este modo solicitamos primero garantizar el respeto y la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural natural como lo sostiene la santa sede la declaración de los derechos humanos y nuestra constitución dominicana en su artículo 37. Segundo los organismos gubernamentales han de procurar ayuda a las familias más necesitadas a saber alimentos medicinas y mayores oportunidades para las familias en situaciones de pobreza extrema no solo en estos momentos de catástrofe sino siempre. Tercero el gobierno ha de establecer planes de vivienda a bajo costo con financiamiento asegurado para las familias necesitadas control del mercado de alquiler fijar tarifas equitativas y redes comunales tarifas del gas de la energía eléctrica del agua acceso a los servicios de transporte escuela entre otros según la renta y la carga familiar cuarto se han de crear centros de asistencia a las familias con necesidades de convivencia que contribuyan y que contribuyan a la protección a la víctima de violencia especialmente a las mujeres niños y niñas apoyar la casa de la familia para las familias con dificultades el estado y el sector privado deben garantizar fuentes de trabajo a las familias para asegurar su sustento diario la educación la vivienda y un ambiente sano que permita la convivencia armoniosa en equidad y solidaridad séptimo el gobierno ha de procurar políticas que vayan a favor de la vida y la familia evitando la ideología de género y todo lo que atente contra de la vida y la familia es lamentable que la familia cuente con tan poco apoyo del gobierno y de la responsabilidad social lo que hace que la familia pierda la esperanza en sus autoridades octavo atención legisladores y al gobierno central el país necesita urgentemente la apobación del nuevo código penal pero un código sano que promueva y defienda la vida y la familia da pena que por un grupito de personas que no le interesa y con intereses particulares no se haya promulgado nueve la familia es la institución más importante y valorada de la sociedad por lo que apoyar a la familia es buscar el bienestar y la estabilidad social no se olviden los partidos políticos y los estamentos públicos que la familia también es la que vota por lo que actuar y legislar contra ella es hacerlo contra sí mismo que viva la familia que viva la familia vicaria biscopal de pastoral familia y vida gracias gracias a nuestros técnicos por presentar esa homilía y también por presentar ese manifiesto que han leído con fuerza y también un manifiesto muy profundo aclarando cada uno de los puntos que necesitan nuestras familias de verdad que agradecemos a cada uno de los que han participado de el paso por mi familia agradecemos también a todos ustedes que han estado en sintonía escuchando y participando de este su espacio pastores con loroveja y hoy de manera de manera vamos a decir especial haciendo un resumen de todo lo que ha sido el paso por mi familia en el parque Eugenio María de Osto en el malecón de Santo Domingo en el país entero diácono por eso ahí está el manifiesto a todo el gobierno que trabaje para que puedan colaborar para que las familias nuestras estén cada día lo más estable y armonizada posible gracias de corazón y le damos una bendición ahora especial a todas las familias dominicanas desde aquí el canal de la familia Televida y también de los multimedios vida de nuestro país el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre usted y la acompañe siempre Amén Bendiciones para todos Amén